Soy Ana Yalula, Secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del Partido Socialista, candidata al Congreso con los compañeros y compañeras que tengo aquí a mi alrededor, que también son candidatos. Hemos venido aquí sobre todo en un tiempo que es muy importante para hablar con los compañeros y las compañeras, con las elecciones que tenemos este próximo domingo, en las que hacemos un llamamiento al voto que es fundamental, sobre todo para consolidar las políticas que ya ha hecho el Gobierno de España, liderado por Pedro Sánchez, como bien sabéis, políticas de recuperación económica y de crecimiento económico, sobre todo después de una pandemia muy difícil, de un volcán, de una guerra. Somos el país ahora de Europa con una inflación por debajo del 2%. Además, quiero comentarlo hoy porque estaba el presidente hoy en la cumbre WCLA, que se celebra después de 8 años con grandes éxitos internacionales por parte del presidente del Gobierno. No quería dejar de mencionarlo y con un programa muy ambicioso. Hoy mismo él salía en una entrevista hablando de que se va a centrar mucho en la vivienda, algo muy importante, y recordar que él ya trabajó, hemos trabajado desde el Gobierno de España, la primera ley de vivienda de la democracia. En el nuevo programa no solo consolidar, no para la próxima legislatura, donde queremos consolidar todas las medidas y propuestas que hemos hecho en esta, sino seguir avanzando. Por ejemplo, con la construcción de más vivienda, ayudar a los jóvenes con las hipotecas, ayudar al alquiler, a la compra de la primera vivienda, bueno joven, consolidar el bueno cultural, todas estas cosas que hemos hecho tan importantes, seguir avanzando y consolidando derechos y libertades para todas las personas. También luchar contra la LGTBI-fobia. Sabéis que el otro día también aprobamos la estrategia contra la xenofobia y el racismo y tantas cosas importantes. Y hoy, de hecho, en el Consejo de Ministros para estas ciudades se ha aprobado algo muy importante. Voy a leer el final porque ha sido hoy cuando yo estaba viajando hacia aquí en helicóptero, pero hay nuevas retribuciones cuya cuantía complementa bonificaciones previstas y alcanzar el 50% de cotización empresarial y incentivando la contratación indefinida de personas trabajadoras en actividades de alto valor añadido. Hoy se ha aprobado esto en el Consejo de Ministros y yo creo que para Ceuta, para Ceuta es muy importante, la ciudad autónoma, y aquí seguiremos trabajando los socialistas y las socialistas por los derechos y las libertades, garantizando el pleno empleo, trabajando, como bien sabéis, en reducirlo todavía más. Sabéis que tenemos ya casi 21 millones y no más de afiliados a la Seguridad Social y personas trabajando. Por lo tanto, hemos hecho un gran trabajo en esto, seguiremos en ello y estamos aquí también para solicitar, como no puede ser de otra manera, el voto útil para el Partido Socialista el próximo domingo. ¿Has metido las cuotas a la bonificación o las cuotas de la Seguridad Social? Sí, exactamente. El Partido Popular decía que el Gobierno no iba a cumplir con ese compromiso. Hoy se ha firmado el Real Decreto. Hoy se ha firmado este Real Decreto, que es muy importante, y bueno, quiero decir aquí que nosotros estamos en la línea de cumplir siempre nuestros compromisos. Yo creo que esto era algo muy importante, ha salido hoy y da la casualidad que estoy aquí también para contarlo, por lo tanto, muy contenta y muy orgullosa. Pero bueno, ya hemos visto que decir las verdades no es algo por lo que se caracteriza el Partido Popular y ya lo vimos con el señor Feijo ayer y con las mentiras de las pensiones. Dentro de lo que también se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros, ha sido la creación de la oficina técnica para la puesta en marcha de los planes estratégicos para Ciudad de Melilla, otra promesa cumplida. Otra promesa cumplida, sí, ha sido hoy en el Consejo de Ministros. La verdad es que hoy ha sido un buen día justo para esta ciudad en la que me encuentro hoy y la verdad es que bastante orgullosos. Y es verdad que es importante decir que todos aquellos compromisos que ha hecho el Partido Socialista, mientras hemos estado en el Gobierno, hemos intentado cumplirlos. Os recomiendo que veáis un vídeo que sacó el otro día también de todas aquellas promesas que hizo el presidente del Gobierno antes de ser presidente y que ha cumplido exactamente de la A a la Z. O sea que muy orgulloso es en ese sentido y dice mucho el compromiso de país que tiene el presidente Pedro Sánchez. Si estáis realizando los últimos días, llamamiento a la gente para que vaya a votar el domingo. ¿Qué sensaciones tenéis para estas elecciones? Pues buenas, buenas la verdad. Nosotros no tiramos jamás la toalla y yo creo que hay mucho acompañamiento, vemos a la gente muy animada y bueno pues yo creo que hay cierto miedo, hay miedo real a lo que puede ser un gobierno de PP y Vox, una derecha súper radicalizada hacia la extrema derecha y además lo estamos viendo con ejemplos claros, que esto no son suposiciones. Han mentido con dejar votar a la lista más votada porque nosotros la teníamos en Canarias, en Extremadura y en Valencia como bien sabéis donde han hecho gobiernos con Vox, eliminando derechos, banderas LGTB, creen que no hay violencia de género sino intrafamiliar y que todo es ideología de género, por lo tanto ya están demostrando de lo que son capaces, poca gestión y pocos derechos y libertades para las personas, los españoles y las españolas. ¿En el encuentro que va a mantener hoy aquí en Ceuta, que va a intentar transmitir? Pues todas las propuestas, porque nosotros somos personas que tenemos programas muy serios, tuve un debate de hecho con otras personas de Vox y del PELP el viernes sobre juventud, derechos, viviendas, salud mental, etcétera, y fue alarmante que ellos en sus programas no tienen nada sobre juventud, nosotros tenemos una buena parte del programa sobre juventud, por lo tanto transmitir todas las propuestas, todas las medidas que hemos realizado durante esta legislatura que es sabido por todos y todas, y hablar también de todas las propuestas que tenemos, que son muchísimas para esta nueva legislatura, no solo las nuevas sino consolidar muchas de las que ya hemos venido haciendo. Yo tengo una pregunta para Adel, retomando el tema de las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, ¿tienes algo que opinar sobre un tanto que se ha apuntado, me dice, sobre este tema? No, lo único que tengo que opinar en este sentido es ratificar y en el compromiso que ha demostrado el gobierno central con Ceuta y con la ciudad hermana Melilla, y en este sentido hemos trabajado, lo hemos conseguido y el logro es nuestro. De otra manera, lo único que prácticamente tendría que decir es que los ciudadanos tienen que elegir, elegir entre el avance, la consolidación de derechos, el nuevo modelo económico moderno de liderazgo ante el retroceso, la derogación y evidentemente los recortes.